No hay para adelgazar. Los rollos, los rollos. Así, chica. ¿Con qué se la deja? Sí, nos pega. Y es que sí, como se llama cada uno. Vamos a ver. Antes era flaquito, ahora está gorda, que sus rollos se le ven. Esa es la chomba, cabrón. ¡Cabrón! No me dañan. Está negra porque... Ah, ya no he puesto el lente. ¿Qué después tengo? Tiene nueve años en la universidad. ¿Quién está filmando la cámara o ustedes? No sé. Veo... Yo veo una vaca. Veo un chanchito. Veo un chanchito. Y veo... ¿Cómo es? Un hipopótamo atrás de Katy. Y ahí... ¡Yiglipú! ¡Dania, hola, di hola! No te salvas, mamita. ¿Qué? Sí, estoy grabando. ¿Cuándo ha cargado el cuerpo? Ay, ay, yo hice la cara de eso este... 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 mi mano. Me... A mí no, sí, sí. Ay, ay, yo hice la cara de eso este... Yo hice la gordo. Ahí con limpio la sesión, ¿se ha llegado? Gracias, señor. Por qué? No, no, no... No, sí, la gordo no dice que... Me he dicho que no tome, pero ni un vaso. Mi doctora, mi doctora Comadre, ¿te le ha dicho que no tome? Mi doctora, pero no puede tomar ¿Por qué no puede? No, no lo dice Le ha tomado pastillas ¿Sin tomar medicina? ¿Sin tomar medicina? Ni su mujer controla la guarda Ni su mujer controla la guarda Anda por allá, se toma así No, se toma así No, se toma así ¿Bien está? No, pero ahí tengo ¿Sin hacer rato, eh? No, Marta Tú no lo puedes tomar Tú no lo puedes tomar Tú sabes, porque tú lo entiendes Más bien, no ella No, es jamás No puede tomar ặt, no tú no lo puedes tomar ¡No, Marta! ¿Tu estás además de mr. Michael? ¿Tu estás Keep a ph portrayed- ¡Lulú! Cuando haces de commenting ¿Eh, Lulú? ¿Acá está? Marta, acá está ¡Gracias! ¿Qué es el viento? ¿Qué es el frío? ¿Qué es el frío? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué dice el frío? ¡Ahí está el frío! ¡Gracias!